José Offerman, en las prácticas de los Tigres del Liceo, Offerman prácticamente la misma estructura en los entrenamientos también de los Tigres del Liceo, aunque hay cambios ya en la gerencia, en la dirigencia, prácticamente es el mismo núcleo, ¿verdad? Sí, claro, tenemos la misma persona trabajando aquí, tenemos la misma táctica de trabajar, y así que todo lo que estamos haciendo es prácticamente lo mismo que hemos hecho en el pasado, y es siguiendo los mismos pasos. ¿Cómo se trabaja ya después de tanto tiempo? O sea, ¿cuál es la mentalidad cada año? Porque la gente cree que es algo repetitivo, pero por lo general, en algunas cosas lo es, pero el ánimo tiene que ser constante también, siempre en alta. Sí, claro, todo cambia porque los jugadores cambian, son muchos jugadores nuevos que llegan, entonces hay que aplicar diferentes tácticas, diferentes formas de trabajar con ellos, yo diría que es de lo que viene cambiando, pero normalmente este juego siempre se hace lo mismo todos los años, depende mucho de repetición, de la misma jugada y cosas por el estilo, uno trata de adaptarse con los nuevos jugadores y tratarles de enseñarles a ellos lo que es Liceo. Con su experiencia, Offerman, y los muchachos que ya se han integrado el primer día de los jugadores de posición, aunque ya algunos veteranos como Anderson, Juan Francisco, lo hicieron un poco antes, ¿cómo ha visto todo con relación a estos primeros días de práctica? Todo va marchando bastante bien, los muchachos han venido en muy buenas condiciones, eso ayuda a que los entrenamientos vayan un poquito más fácil, y estamos haciendo las cosas al punto, ya que las condiciones de ellos, de cada uno de los jugadores han venido en buenas condiciones, y eso hace que cada cosa que uno trate de hacer en el terreno sea más fácil. La mentalidad cambia a medida que la temporada va avanzando, porque no todos tienen la misma presión, o sea, no todos los juegos, ni toda la etapa de la temporada, iniciando ya es más tranquilo, pero usted, Offerman, hace una labor también de mantener a esos muchachos, digamos, con los pies en la tierra cuando la situación también se pone difícil. Sí, uno trata de dar el consejo, ya que durante los años que uno tiene en este juego, son muchas las cosas que uno ha aprendido, y por supuesto uno trata de hacer las cosas más fáciles para cada uno de los muchachos jóvenes que vienen subiendo. Muchas veces es difícil que ellos escuchen el consejo, pero eso no implica que uno no trate de darle el consejo, ya que lo que uno le trata de aconsejarle es algo que uno lo ha vivido, y por ese motivo uno trata de hacer eso, ya que el consejo nunca está de más. Bueno, muchísimas gracias, Offerman. Sí, cómo no. Seguimos con más.